Me encontré muy sola, perdida en la plaza, leyendo poemas del Dante Ligieri. Después, de sorpresa, me caí en tu casa. Yo fui con la Torre y con el Abondancieri. ¿Guantes? ¿Guantes? ¿Pizza? 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 ¿Gaza? ¿Qué gana? ¿Qué es eso, cara? ¿Acá? ¿Plontan al muchacho, viejo? ¿Plontan al muchacho? ¿Quién llamamos? ¡Ligieri! Marcelo Tiremi y el mayor vicio de los argentinos, El Lichón de Vídeo Más, este jueves a las diez de la noche, por Telefe.